¡Qué delicioso! Ciudades grandes, no quiero estar en un lugar tranquilo, sin complicaciones, como este. ¿Por qué? Porque el amito, porque este es muy bonito. Ya me habían dado cosas muy lindas. ¡Ahí se lo llevo! ¡A verlo, a verlo! ¡Eh! 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 ¡Ahí abajo! Está nevando ese. ¡Eh! ¡Mira! ¡Avíame! ¡Salte, cuy! ¿No me dejas? ¡No, qué grande! ¡A la bestia! ¡Ahí se lo llevo! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Pelotona porque... ¡Ahí está conmigo! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Eh! ¡Oh! Vamos a grabar, ¿no quieres? No mames, los granitos dolen los chingos aquí. Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira.